Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 44 con mi amigo David Agarcón. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ya teníamos un tiempo que nos tomamos de descanso entre la enfermedad, la chamba y todo, pero ya estamos aquí muy contentos de regreso, pues con invitadoso de lujo. Y como ya es costumbre David, me voy dando la introducción para entrar en contexto. Ok. Y luego pues ya empezamos el cotorreo, ¿no? Adelante. Bueno, pues el chef David Agarcón es fundador y director de restaurantes como La Casa de la Tlayuda, Piedra Santa, Jadro Spigisi, Fuego Santo. Además, organizador de eventos, de un evento pues de talla nacional como Mexología, que ya está en su tercera edición. Y fundador y promotor del movimiento Baja Flavors. Además también de las marcas de mezcal como Alarcón y mezcal Meichuero. ¿Sí lo pronuncié bien? Meijuero. 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 Ok, ahorita vamos a hablar de ese nombre. Y además en el 2023 galardón al mérito turístico de Tijuana por la Cotuco y miembro activo de Coparmex, actualmente consejero. Y además pues también participas en otras organizaciones como la Canaco y la Canirac. Pues David, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y para iniciar pues me gustaría que me fueras platicando la historia, ¿no? ¿Cómo empezaste en el medio restaurantero? ¿Por qué decidiste estudiar? Pues, bueno, ¿no estudiaste gastronomía o sí? Estudiando ahorita en el culinary y la maestría en gastronomía y cocinas de México. Ok, pero tienes pues, ahí estudiaste administración, fotografía y otras carreras. Es correcto. Y luego te fuiste metiendo a la gastronomía. Platícame, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo empezó? ¿Por qué tu gusto por la gastronomía y todo eso? Fíjate que todo comenzó porque, bueno, siempre me ha gustado cocinar. Cuando iba a Oaxaca con mis abuelas, siempre me pegaba con ellas y pues cocinaba, me enseñaban las recetas y pues siempre me llamó la atención, ¿no? Desde cómo hacían algunos platillos, cómo sacrificaban a los animales, cómo, pues todo este proceso que era muy, pues muy peculiar, ¿no? Allá en Oaxaca, siempre me pegué con ellas y pues me pasaban sus recetas. De hecho, muchas de las recetas actualmente están en Piedra Santa. Pero, bueno, esto comenzó hace 20 años, cuando nació mi primer hijo, que pues yo necesitaba, pues de alguna forma, generar un ingreso. Y puse un restaurante de hamburguesas. Que un restaurante, te estoy hablando, era un puestecito de hamburguesas en el garage de la casa de mis papás. Yo en ese entonces estaba estudiando en el TED de Monterrey, en la Ciudad de México. Y pues lo único que sabía hacer, porque en alguna ocasión también trabajé en McDonald's y dije, ah, pues voy a hacer hamburguesas, ¿no? Entonces, por eso puse este restaurante. Después lo vendí, lo traspasé a unas personas. Estaba, bueno, después de que estaba en la casa de mis papás, porque yo en ese entonces todavía vivía con ellos. Y después lo puse atrás del TED de Monterrey, en una calle donde estaban los estudiantes. Entonces, un restaurante que se llamaba De La Burger. Muy padre la experiencia, muy demandante. Imagínate estar trabajando y luego en la universidad. Y cuando eran las vacaciones, todas las vacaciones, me iba a trabajar a Estados Unidos. Sí, me iba a Ohio. Entonces, trabajé en el Marriott. En poco tiempo fui al sous-chef allá en el Marriott. Y en la tarde estaba en el Red Lobster como mesero. Entonces, tenía esta dualidad, ¿no? La parte de la cocina, la parte del servicio. Que pues actualmente me ha servido muchísimo, ¿no? Porque todos los conocimientos de ella los he incorporado. Y después, la parte del servicio también, ¿no? Que es básico. ¿Te ibas por temporadas o cómo? Sí, me iba por temporadas. Todas las vacaciones, me iba para allá. Obviamente tenía que seguir. Mis papás me dijeron, te vamos a apoyar, pero tienes que trabajar. Y pues, mi intención siempre fue terminar. Terminé la carrera también allá en el TED de Monterrey. Pagué mi colegiatura con el apoyo de mis papás. Y bueno, era el tomar la ayuda que me estaban dando, pero también involucrarme, ¿no? Y la forma que lo hacía era por medio de, pues, cocinar, ¿no? De cocinar y trabajar de mesero allá en Red Lobster, en Columbus, Ohio. Estoy hablando por el 2000 algo, ¿no? Por ahí. Por el 2003, 2004, por ahí. ¿Tú creías en Ciudad de México? Sí, yo nací en la Ciudad de México. Ah, ok. Y ahí viviste hasta que te viste en Tijuana. Así es. Ok. Tengo ocho años aquí. Ah, ok. Y, bueno, empezaste la hamburguesería. Y luego, ¿cómo evoluciona eso ya al restaurante? Que, si no me equivoco, el primero fue la Tlayuda. Sí. La casa de la Tlayuda. Bueno, el primero que tal vez se llamaba de la Burger, ¿no? Ah, sí. Ya hace un rato. Y después, ya mucho tiempo después, puse otro tipo de empresas. Nada que ver con la cuestión gastronómica. Tenía una empresa que hacíamos trámites en línea. De hecho, tenemos una sucursal aquí que se llama Tu Travita en México. Ah. Cuando empezaba todo esto de, pues, la cuestión del internet y pedidos en línea, nosotros incursionamos, hicimos una página que era muy interesante porque tú pedías actas de nacimiento ahí y todavía no tenían los kioscos. Y armé una red de gestoría a nivel nacional e internacional también porque, de hecho, de ahí conocí a mi esposa, ¿no? Donde ella trabaja en el consulado y tenemos una oficina en Los Ángeles. Y de ahí fue como la conocí. Sí, pero bueno, el tema es de que mucho tiempo después ya vendí esa empresa y me dediqué a poner restaurant, pero puse el restaurante de la Casa de la Tlayuda en la Colonia Roma, donde era un concepto muy oaxaqueño, típico, auténtico, con las recetas que te platicaba hace rato, con tlayudas, con moles, con insectos, que es respetar la receta como era, ¿no? Tal cual. Y muy bien, en la Colonia Roma, en una zona privilegiada también en la Ciudad de México, un boom. Y, de hecho, al primer año decidimos, mi esposa Lupita y yo decidimos ponerlo también aquí. Mi hijo ya nació. Mis dos hijos, después con Lupita, nacieron aquí en San Diego. Pasa muy seguido, ¿no? Casi casi toda la gente aquí. Que es una dinámica que me gusta mucho de la ciudad. Pero, bueno, ya nacieron aquí y en ese entonces venía una de las consultas y fue que dijimos, ah, bueno, vamos a ver. Ni siquiera todavía tenía pensado abrirlo en ese momento. Te estoy hablando del 2015. Yo abrí la Tlayuda en la Ciudad de México en el 14 y en el 2015 abrimos aquí en Tijuana. ¿Por qué decidieron venirse para Tijuana? ¿Ya tenías algún antecedente acá o...? Siempre me había interesado el concepto de abrir un restaurante en esta parte del país y además, ya que tienes todo el insumo, porque el insumo lo tenemos de Oaxaca, ¿sí? Y ya teníamos la fórmula para traernos todo el insumo aquí y ya solamente cruzarlo y ponerlo en Estados Unidos, que fue mi intención de venirme aquí, ¿no? A esta zona. Tenía ganas de poner un restaurante en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Diego, ¿no? Y es la idea todavía, ¿no? Todavía está. Llegamos aquí a un lugar que es muy interesante en la colonia centro, la zona centro de la ciudad, donde estamos enfrente de un restaurante muy icónico en el mero centro de la ciudad. Un edificio mucho más grande de lo que necesitamos en ese momento, pero yo muchas veces me emociono y mi plan es hacer algo más pequeño y me voy emocionando y le entro con todo, all in. Y pues eso, encontramos este lugar, decidimos poner la Casa de la Tlayuda ahí. Y muy bien, estuvimos alrededor de cuatro años con el concepto tal cual de la Casa de la Tlayuda, hasta que evolucionó un concepto que se llama Piedra Santa. Piedra Santa, que es un concepto de cocina oaxaqueña, pero ya más contemporánea, donde tenemos platillos pues ya fusionados, ¿no? Recetas, a lo mejor la receta básica de un mole combinado con un producto de Baja California, ¿no? Algunos pescados, algunos mariscos, algunas conchas, algunas proteínas como pato, lengua, no sé, ¿no? Se me ocurre ahorita platicarte un ejemplo de uno de los moles, que es uno de mis moles favoritos que hacía mi abuela Elena, que acaba de fallecer hace como cuatro meses más o menos, en octubre falleció. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir y me tocó mucho hacer este mole en Piedra Santa. Sin embargo, era la receta tradicional y se preparaba con cerdo y nada más, ¿no? Con alcaparras, con aceitunas y almendras. Y la gente no lo pedía, decía, oye, cuando yo iba directamente a las mesas y se las daba a probar, les encantaba. Pero algo no funcionaba, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la fusión, donde comenzamos a traer recetas combinadas con producto de aquí y hacer una fusión oaxacaliforniana, ¿no? ¿Ese termo no existía? Porque digo, sé que tú eres como promotor de ese movimiento oaxacaliforniano, oaxacamed, creo que también le llamas por ahí, ¿no? Ah, sí. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Qué onda? Fíjate que, bueno, eso viene... Hacemos un evento que se llama Oaxacalifornia. Alguna vez traje o trajimos aquí al chef Alejandro Ruiz, lo invitamos a cocinar con nosotros y vino a Piedra Santa. Nos hizo el honor de venir aquí a Piedra Santa a cocinar y platicando con él, porque curiosamente, y por azar de la vida, resulta que es mi primo, ¿no? Se casó con una prima de allá en Oaxaca y, pues, él es uno de los chefs más reconocidos a nivel nacional e internacional, también de los principales chefs oaxaqueños, ¿no? Si no es que el principal. Entonces, empezamos a platicar y decir, ¿sabes qué? Vamos a traernos unos chefs más y los invitamos y yo traigo aquí unos chefs de Oaxacalifornia y hacemos un evento que se llama Oaxacalifornia, ¿no? Que es un concepto que él trae del tiempo bastante que se llama Oaxacalifornia y que lo platicó desde entonces con Benito Molina y con Antonio Delivier. Ellos crearon este concepto y, bueno, nosotros lo hemos ido adaptando. Nosotros hemos ido incorporando más valor, sabores, muchas cosas, ¿no? Que ha ido creciendo este ya en un evento, ya se fusionó y así es un evento donde es toda esta fusión de sabores oaxaqueños con técnicas o cocinas ya aquí del norte, ¿no? Y está muy interesante. A la gente le ha gustado mucho. El último evento que tuvimos en el Club Campestre este octubre pasado fue algo excepcional. De hecho, desde mi punto de vista, de los mejores eventos gastronómicos de la República, ¿no? ¿A cuánto lo hacen ese? Es una vez al año. También este año se va a hacer en octubre. Ok. Entonces, este evento gastronómico donde traemos a los máximos exponentes de la cocina oaxaqueña con los máximos exponentes de la cocina de Baja California, los fusionamos y ¡bum! Es una locura, ¿no? Traemos producto, invitamos a productores, invitamos a la Secretaría de Pesca, invitamos a muchas marcas, mezcaleros, vinícolas, cerveza artesanal. Entonces, se vuelve una fiesta muy bonita donde viene Oaxaca y se juntan con Baja California y exponemos todo lo que tenemos y la gente, pues, son los principales ganadores porque prueban de todo. Este evento muchos productores se sumaron. Por ejemplo, Hamad nos regaló un atún. Imagínate, un atún de 60 kilos que lo ronqueamos en vivo. Y con eso despiezamos y las piezas se las dimos a los chefs, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Ariano, que es uno de mis chefs favoritos en la cuestión de este concepto que tiene un omakase oaxaqueño. Imagínate, un omakase oaxaqueño, todo lo que puedas tener ahí. Y con la creatividad y con el producto de Baja California, que además, nuestro producto de Baja California es de los mejores que existen y se lo llevan a los mejores restaurantes, ¿no? O sea, le daban una parte de la atún a cada uno y cada quien hacía algo con él. Exactamente. Yo despiezaba porque me tocó a mí hacer el ronqueo. A ver, aquí está el acami, ¿no? La parte alta del lomo. Aquí está la panza. O toro, toro, chu, toro, ten. Y preparaban unas cosas excepcionales. Si le puedes preguntar a cualquier asistente, no hay uno que te va a decir que estuvo mal, o al contrario. Todos se fueron con muy buen sabor de boca, literal. Estuvo padrísimo. Y aparte, hubo mucho vino. También las mejores vinícolas que tenemos en Baja California. Se juntaron con nosotros y pues llevaron sus vinos. ¿Esos eventos hay cover? ¿Cómo funcionan? Sí, cobramos un fee para recuperar un poquito. Creo que en esta ocasión fueron como $1,600 pesos. Lo que se cobró que incluía todo lo que pudieran tomar, todo lo que pudieran comer y probar de todos los chefs, ¿no? Entonces, estuvo llenísimo. La comida nunca faltó. Y bueno, estuvo, la verdad, muy, muy padre. Y ojalá, ya es un reto, porque ahora ya tenemos un parámetro y ahora cada año tiene que ser, al menos, como fue el anterior. Claro, tienen que irle agregando, ¿no? Más innovación o cosas nuevas. Entonces, te vienes para acá, haces Piedra Santa. Sí. Bueno, la clase de la deuda que evoluciona Piedra Santa. Sí. Este, luego, ¿qué sigue? ¿Llega Yadro? Sí, después, ese espacio que era donde almacenábamos, pues, no sé, vajillas y cosas así, ya nosotros cuando tomamos el lugar. Pero este edificio de la familia Yiteras, que fue, que es una de las familias de aquí, de toda la vida, ¿no? De fundadoras de Tijuana. Ellos, fíjate, bien curioso, ellos compraron el edificio, el señor Jaime Yiteras compró el edificio con las propinas, trabajaba en el Casino Caliente y con las propinas que le daba al Capone se pudo comprar ese edificio, ¿no? Vendía medias también y fue ahorrando. Pero es bien curioso que una parte de ese recurso lo pudo obtener por las propinas que le daba al Capone. Ok. Y es una historia verídica, ¿no? Aquí venía, como sabes, a Tijuana venía Marilyn Monroe, venía Charles Chaplin, en fin, una lista muy grande de artistas de aquel entonces. Y, bueno, Tijuana era protagonista en ese entonces, ¿no? Y con la prohibición en los 20s, en los 30s, pues, también trajeron muchas cosas, venían muchos americanos para acá. Y, pues, nosotros tomando ya ese lugar y con todos los antecedentes que había, creamos un concepto que es un speakeasy, respetando las leyes del speakeasy, ¿sí? Desde el... porque es como clandestino, como escondido, que necesitas una clave para entrar. El tipo de música también, que tenemos muy buena fidelidad en ese espacio. Pero no es un lugar donde vas a ir a roquear y a echar la fiesta como hardcore, ¿no? No, no, no. Es algo tranquilito. Es un lugar muy bonito. Es un lugar que tiene mucha historia. Es un lugar que tiene arte también, porque a mí me interesa mucho incorporar el arte y la cultura en cada uno de los conceptos. No nada más es ir a comer, sino también una explicación, ¿no? El por qué tienes un platillo, los chiles que forman parte de ese mole, por ejemplo, los insectos de donde los traemos, la tlayuda que viene de Santa María de la Cal. En fin, o sea, vamos configurando un producto que tiene mucha historia. No es nada más hacer tlayudas, ¿no? Y que la gente luego, cuando se llamaba la casa de la tlayuda, todos los días me preguntaban qué es una tlayuda. Curiosamente, ¿no? Todos los días me preguntaban qué es el tazajo. Fue de ahí que decidimos adaptarnos. Nos dimos cuenta y me costó mucho trabajo tomar la decisión de cambiar el nombre, porque llevábamos varios años trabajando y es muy difícil, ¿no? Cuando estás en ese punto. Pero ya lo necesitábamos. Desde el primer año yo me di cuenta que algo necesitábamos hacer para que la gente entendiera mejor el concepto. Y fue la fórmula que combinamos, adaptamos, tropicalizamos el producto ajagueño que en un principio dijimos, ah, Tijuana está lleno de oaxaqueños, va a tener mucho éxito, ¿no? Y sí, la verdad, me gustaba mucho, pero no como requería. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí fue un reto. Y muy importante eso que dices, ¿no? Adaptarse. Que muchas veces los empresarios, digamos, que se ponen tercos con su concepto, ¿no? Porque dicen, no, pues yo lo traigo a lo mejor en tu caso, pues, de mis raíces, cómo lo voy a cambiar y, ¿no? Entonces, tú lo adaptaste acá y funcionó. Y precisamente te quería preguntar eso, ¿no? Ya entrando a lo mejor como a términos de negocios, ¿cómo le haces tú para definir qué concepto va a tener un restaurante? O sea, ¿qué consejos a lo mejor podrías dar al respecto? No sé, alguien quiere poner un restaurante, ¿no? Ok. ¿Cómo deberías saber cuál es la fórmula, pues, para que funcione, ¿no? Yo creo que no hay fórmulas tal cual. Yo te puedo platicar un poquito lo que a mí me ha funcionado y te puedo platicar también las cosas que no me gustan y se tienen que hacer. Sí, por ejemplo, la cuestión de contabilidad que tienes que estar revisando. Es que a mí me da dolor de cabeza. No es lo mío, pues, yo me considero una persona muy creativa, una persona que siempre está inventando, está proponiendo. Y cuando hablas de números, dices, ¡ay, qué flojera! O sea, la neta, es algo que a mí no me gusta. Por ejemplo, en la universidad llevas un montón de contabilidad, pues, lo sé hacer, pero no es lo que a mí me gusta. Sí, entonces, yo disfruto estar preparando platillos, estar creando. Sí, eso es lo que yo realmente disfruto. Y que me gustaría estar, ¿no? Involucrando, dando... Por ejemplo, tú vas a Fuego Santo, ves alguno de mis platillos, o a Piedra Santa, y tienen una explicación desde, pues, cómo se ve el platillo, ¿sí? La temperatura, lo que hueles, lo que pruebas. O sea, tiene una coherencia, ¿no? Obviamente, o sea, no siempre se explica tal cual. A veces se pierde un poquito la comunicación con los meseros, que muchas veces llegan y, ¡ah, qué le damos! ¡Una te la ayuda! Y no te explica ni siquiera de dónde viene ese producto, ni todo lo que significa tener ese platillo ahí, ¿no? Pero bueno, te decía, ¿cuál es la fórmula? Bueno, primero, hacer lo que les gusta, ¿sí? Yo soy una persona muy pasional, yo me meto, yo estoy muy involucrado en la parte del desarrollo del concepto, ¿sí? Que me satisfaga estar en ese lugar. Yo nunca voy a tener algo en mis menús que no me guste, ¿sí? Por ejemplo, de repente, empecé a tener un tema, ¡ah, no! Que ya llega un punto en tu vida donde tienes que empezar a cuidarte por la cuestión de salud y la cuestión del colesterol. Otro y dice, ¡ah, no sé qué tantas cosas hay, ¿no? Entonces, llega un punto en donde te empiezas a sentir, pues, no tan óptimo como antes o con tanta energía y te vas a realizar, ¡ah, no! Pues que ya tienes un poquito de colesterol. Bueno, eso te lo platico porque todo esto se ve reflejado también en mi cocina. Si yo empiezo a decir, ¡a ver! Entonces, vamos a empezar a quitar cierto tipo de productos o ciertos tipos de procesos para hacer mi cocina, pues, un poquito más saludable, ¿no? Porque también a los restaurantes van mis hijos y siempre van y comen ahí. Y, a ver, me están siempre avisando, ¡a ver, papá! Pues, a este deberías de ponerle esto. Y a este debería de ponerle eso. Entonces, trato de que sean platillos equilibrados, ¿sí? Que te digo que eso se ve muy marcado porque antes, ¡ah, pues, muchas frituras! Y no importa, échale. Ahorita ya no. Que obviamente hay recetas que tienes que conservar ciertos usos de algunos productos, mantecas, por decirte alguna cosa, pues, algunas frituras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, trato de incorporar ya algo más equilibrado también de que los insumos sean de muy buena calidad, que eso siempre lo he tenido, ¿no? El origen de los insumos ha sido básico. Y, bueno, como te decía, es involucrarte en todo el proceso, poner tu sello, ¿no? Y decir, en el caso de los restaurantes, pues, es que, a ver, tu familia va a ir y se va a comer este platillo, ¿no? ¿Qué beneficio puede tener? No nada más es el sabor, sino también, como te decía, la calidad del proceso de los productos, ¿no? Porque puedes tener un platillo de, vamos a decir, un pescado de muy buena calidad y si no le das un buen proceso, pues, pierdes la calidad y ya no es lo mismo, pues. No lo puedes comer y te puedes enfermar. Nosotros podemos hasta darle la torre a una persona porque se enferma, pero si no se trató correctamente el producto, pues, lo vas a enfermar y puede ser muy grave las consecuencias, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, tenemos que ser conscientes, tenemos que tratar de darle una identidad, no se trata nada más de hacer por hacer, de vender por vender, no es eso. En mi caso, no es lo que a mí me mueve. A mí, que obviamente, pues, somos, al final de cuentas, un negocio y, como te platicaba, no es la parte de los números a mí lo que me mueve. Yo creo que eso es una consecuencia, la parte de hacer bien, ¿no? Obviamente, como te decía, es un negocio, tenemos que ver números, tenemos que hacer marketing y, bueno, tenemos que equilibrarlo, pero yo parto de una experiencia de platillos con mucha identidad. Sí, ahora yo estoy, ya que estoy aquí en Tijuana, ya desde hace tiempo, que he sido precursor de la gastronomía de Oaxaca y de Baja California, tengo muy arraigado ese interés de seguir promoviéndolo, de seguir conociendo de la cocina de Baja California. Te platicaba que estoy haciendo la maestría en Cocinas de México y voy a hacer una investigación, una tesis para que, adentrarme a la parte de la cocina de Baja California. Entonces, ya voy a ser muy, muy, pues, investigado, voy a meterme en la investigación profunda de la cuestión de la gastronomía de Baja California. Voy a tener que ir a diferentes comunidades y de ahí le proponía a Javier González del Culinary, oye, estaría padre que de aquí podría salir un doctorado, ¿no? De hacer más investigación y hacer algo por esa línea en un doctorado en cocina de Baja California y hacer un libro también de cocina de Baja California. O sea, yo me voy a meter a eso. Ya es una directriz. Yo soy, como te comentaba, también soy muy pasional. A lo mejor soy muy terco a veces, ¿no? Y cuando algo se me mete a la cabeza, no lo saco. O sea, hasta que no lo cumplo, ya, lo que sigue, ¿no? Y creo que eso es importante porque muchas veces la gente planea demasiado y, pues, no acciona, ¿no? Y sí hay que planear, pero hay que accionar más que planear. ¿Cuál crees que sea? O sea, porque es complicado, ¿no? De repente, no sé si tú crees que es algo con lo que se nace o con lo que se hace, ¿no? De que... Ya comentábamos anteriormente también. Tener las ideas no es lo complicado. Lo complicado es accionarlas, como bien dices. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué es la habilidad o qué es esa chispa que alguien debe tener para poder accionar? Porque de repente se vuelve muy complicado, ¿no? Tener la idea y llevarla a cabo la acción, ¿no? Sí. En eso de que se nace o se hace, yo creo que cada quien tiene un perfil, tiene diferentes gustos, diferentes aptitudes y conforme va pasando el tiempo, lo que va sucediendo alrededor de tu vida lo va accionando, lo va puliendo, te vas interesando y te vas, de alguna forma, perfeccionándolo, ¿no? En mi caso, todas estas aptitudes, a lo mejor estos problemas que puedes tener de ser muy terco, pues lo puedes buscar también y te puede generar un efecto positivo, ¿no? Si lo sabes direccionar en el ámbito de los negocios. Cuando algo se te mete a la cabeza y lo quieres hacer, pues bueno, haces tu investigación, porque no es aventarse nada más así, haces tu investigación y le pegas, ¿no? Pero yo también, en su momento, yo dije, bueno, pues me voy a meter a la cocina y yo no tengo esta educación culinaria, ¿no? Que muchos tienen, pero no accionan. Claro. Entonces, y a mí no me da miedo, ¿no? Yo tengo que meterme, tengo que aprender, hacer un platillo, hago mis pruebas y después ya lo estoy ejecutando, Y al final es también, pues tener al equipo correcto, ¿verdad? Claro. A lo mejor, no sé, si alguien nos está viendo que quiere poner un restaurante y pues no sabe nada de cocina, pues no importa, pero a lo mejor puedes contratar a un buen chef que sepa mucho de cocina, y ahí te vas complementando. ¿Cuáles son los dos pasos que has ido puliendo que ahora vamos a decir, imagínate que el día de mañana te quedas sin restaurantes, vas a abrir uno nuevo, ¿cómo empezarías desde cero? ¿Qué pasos seguirías para hacer ese nuevo negocio? Bueno, tienes primero que conceptualizar, tienes que decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Investigar, y bien dijiste, o sea, si no te gusta, porque el poner un restaurante no quiere decir que te tienes que meter a la cocina, yo porque, a mí me encanta, ¿no? Y por eso, desde que estructura, yo empecé al revés, la otra vez platicaba con Alex Ruiz y me decía, ah, pues es que tú empezaste al revés, empezaste poniendo el restaurante y te fuiste metiendo y es lo que me apasiona, ¿no? Hacer eso de que te apasiona, pues es muy importante, ¿no? Y también te decía, si tú tienes intenciones de poner un restaurante, pues a lo mejor eres muy bueno con los números, enfócate, tengo amigos restauranteros que son excelentes y sus negocios son muy rentables, ¿no? Porque, digo, ven toda esta cuestión de la numeralia, ven toda esta cuestión de la numeralia y es, de alguna forma, les dan, pues esta estructura empresarial, ¿no? En mi caso, yo soy más de la parte creativa, la parte más artística, donde empiezo con un concepto, habla mucho del perfil también del líder, que, o sea, la gente cree en lo que haces, va viendo cómo lo haces, ¿no? Entonces, empiezas con ese concepto, empiezas a hacer también tu planeación, de, a ver, me voy a gastar tanto acá, 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 lo que figuras, así, por ejemplo, en Fuego Santo, así, así se hizo. Presentas el proyecto también, porque, pues un proyecto como Fuego Santo, pues un proyecto mucho más grande, que requiere también más inversión, pues obviamente, invitas a gente que pueda estar interesada en ese mismo proyecto, ¿no? Y a mí me gustó mucho y he estado muy agradecido con la gente que ha aceptado y ha creído en los proyectos que hacemos, porque, oye, pues estamos aquí porque, no tanto por el proyecto, sino por ti, ¿no? Porque sabemos cómo trabajas y porque, o sea, ven esta misma pasión y de alguna forma eso convence a la gente, ¿no? Y tarde o temprano funciona, ¿no? O sea, esa que le entras y que mi interés no es saber los números, ¿no? Si mi interés es que mi comensal se vaya muy contento, que tenga algo, por ejemplo, meterme a la cuestión de la calidad de los productos y ser muy, muy picky en ese sentido, ¿no? Y muy exigente con mis proveedores de qué me están llevando y por eso he cambiado diferentes proveedores, porque a veces me empiezan a bajar la calidad, ¿sabes qué? El que sigue, ¿no? Entonces, siempre estar ahí va definiendo mi forma de trabajar y el comensal lo agradece, el comensal lo va conociendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que me ha pasado, ¿no? O sea, yo ya en este rubro ya llevo bastante tiempo y la gente, pues vas haciéndote de un hombre donde la gente ya reconoce cuál es tu propuesta de valor, ya cuál es tú, ¿de dónde vienes, ¿no? Y cómo has ido incorporando más cosas a tus menús, ¿no? En términos de operación y administración, ¿cuál es la diferencia entre tener uno a tener cinco? ¿Cómo le es también para delegar? Porque digo, no puede estar en los cinco lugares, son cinco ahorita, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿cuatro? A ver, está Piedra Santa, la Casa de la Tlayuda, Yadro, Fuego Santo. ¿Cuánto? ¿Cuatro? Ah, y Spick Easy. Y este año hay dos proyectos donde vamos a abrir un wine bar, ¿sí? Y vamos a abrir también un rooftop, ¿no? ¿Eso dónde? En el mismo centro donde estamos en Piedra Santa, vamos a tener el wine bar donde la gente va a poder venir, comprarse un vinito, este precio, como si lo estuvieran comprando en el Valle de Guadalupe, y se lo quieren tomar ahí, van a pagar solamente un descorche, o sea, la idea es de que la gente también pueda ir, comprar sus vinos y llevárselos, no sin tener que ir a Valle de Guadalupe, muchas veces pasa. Y el rooftop, estuve platicando con mis amigos de Norte, con Pepe y Ramón, y vieron el espacio y dijeron, hey, vamos a hacer aquí algo padre, ¿no? Vamos a incorporar aquí, tenemos nuestros amigos, este, DJs, y que sea un lugar para que la gente vaya y pueda leer, y no sé, cosas bien bonitas, cosas que, como te decía, incorporan la cultura, no nada más es poner un lugar donde la gente vaya, estamos todavía entre el concepto si va a ser chelería o, bueno, vamos, cerveza artesanal o con otro concepto más innovador, ¿no? Entonces, por ahí le estamos definiendo todavía, pero bueno, sí va a ser algo bien hecho, nos hemos caracterizado por hacer las cosas de forma, pues, muy concienzuda y bien, ¿sí? O sea, con una propuesta diferenciada de valor, es así que ahorita, por ejemplo, abrimos el Spiki, si hace unos años que bien, no fuimos los primeros, pero sí con esta propuesta, con tanta identidad y cuidando todos los detalles y ahora tú puedes ver, voy a abrir un Spiki por allá, he escuchado tantas personas que ahora están abriendo Spiki y está padre, ¿no? De alguna forma, la gente escuchó, vio y adoró y vio lo que estamos haciendo y pues ahorita estamos, pues, incursionando y la gente sigue lo que hacemos, está padre, ¿no? Si no, imagínate, si no decíamos las cosas bien, nadie nos copiaría, ¿no? Claro. Percibo de toda la plática que hemos tenido hasta ahorita, o sea, que mucho el éxito entidad, un concepto, una propuesta de valor, entonces, que creo que es muy importante para cualquier negocio, ¿no? Pero platícame, ¿cómo le haces para administrar los lugares? ¿Qué tan clave es el equipo que tienes, los gerentes? O platícame, ¿cómo es ese tema del recurso humano y de la delegación de responsabilidades a tu equipo? Fíjate que ese es uno de los retos más grandes, el formar un equipo funcional, un equipo de talento y ahorita te puedo decir, tengo gente de veras increíble en mi equipo y te puedo mencionar, por ejemplo, tienes que tener líderes en la cocina, debes tener líderes en la administración, como dices, tienes que delegar, no puedes hacer todo, te vuelves loco y no haces nada, ¿no? Entonces, cuando estás formando todo un equipo y estás incorporando una nueva unidad, tienes que ver la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir ahorita de las mejores personas que tengo son mi chef de Fuego Santo, que es pum, súper trucha, me agarra la onda bien en los platillos, peloteamos cada una de las ideas, me propone, es una persona de confianza que también es bien importante, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener gente, gente de mucha confianza, gente que quiera hacer las cosas, gente que comparta tu misma filosofía, ¿no? porque al final de cuentas tú llegas o llegan contigo gente que ha escuchado de tu trabajo y es bien padre que se quieren sumar, ¿no? Me pasa bartenders, gente de cocina que viene y se agradece, ¿no? Ese interés por querer sumarse, ¿no? Y es lo que vamos haciendo, pero sí, definitivamente necesitas tener un equipo multifuncional, un equipo que tenga ciertas aptitudes para cada uno de los puestos que vas buscando. ¿Cómo te va con la retención de talento? Porque sé por muchos otros que han estado por acá restauranteros que es uno de los temas principales o problemas que tienen, pues, en general la industria, ¿no? O sea, a nivel Tijuana. ¿Cómo es tu experiencia con eso? Mira, Tijuana tiene una dinámica muy diferente a otros estados de la República, te lo digo porque pues en el de la Ciudad de México se maneja muy diferente. Sí hay mucha rotación, aquí hay poca... Y bueno, a ciertos niveles, ¿no? O sea, yo te puedo decir, mis chefs llevan rato trabajando conmigo, este, mi equipo, mi equipo cercano, digamos, ya está consolidado, pero sí hay rotación que los meseros, que los cocineros, de repente, o sea, sí hay mucha rotación aquí en Tijuana, se mueve muy diferente. Muchas veces es cuestión de oferta y demanda, a veces, pues, no sé, por una diferencia mínima de salario, dices, ah, no, pues me voy ya porque ya me pagan 30 pesos más. O sea, mejor, bueno, no entiendes muchas veces esa parte de cómo funciona, a veces también es una cuestión generacional, hay muchos chavos y como que no, no tienen bien definido cuál es el objetivo, siento yo, como que se desaniman muy rápido, no sé, es algo complicado y es algo que todo, todo el rubro gastronómico sufre, aquí en Baja California sufrimos mucho por esa rotación de personal. ¿Tú qué consejo les podrías dar? Porque incluso cuando hicimos esta plática tú me decías que empezaste mesereando, ¿no? Sí. Entonces, a esos meseros, imagínate, ¿qué les podrías decir? O sea, ¿qué consejo les darías? Sobre todo, bien dices aquí la industria, pues, de Tijuana que sí es un tema común, en particular a los meseros les diría que sean personas honestas, que no se preocupen nada más por vender, 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 es lo peor que pueden hacer, sino que se preocupen genuinamente por la experiencia del comensal, que les pregunten, a ver, ¿tienes alguna alergia? ¿Qué te gusta? ¿De cómo le estás? Porque a veces me gustan mucho los mariscos, pero, o sea, entonces nada más, muchas veces dan el menú y a ver, ¿qué te doy? Eso es lo peor que pueden hacer, son, a final de cuentas, tienen que ser abogados del producto, ¿no? Tienen que ser vendedores, tienen que ser amigos, tienen que ser host, o sea, tienen que ser de todo, entonces tienen que buscar esa forma genuina de querer atender bien a su comensal, importándome, a ver, ¿cómo te está yendo con la comida que probaste, no? No, no llegar y a ver, el platillo más caro, pum, que pasa mucho, ah, pues véndele, lo más caro que tienes es el menú para que tu cheque vaya subiendo, y no, porque lo que haces cuando genuinamente te preocupas por tu comensal, el comensal lo detecta, y va a creer más en ti, y tus cheques promedios y tus propinas van a ser mayores, por eso, porque va a decir, ah, mira, él, y van a regresar, va a haber esta recompra, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que deben de hacer los meseros, es difícil encontrar esos meseros con conciencia que dicen, ah, sí, voy para que el comensal tenga la mejor experiencia y le platique el origen de sus platillos para que lo entienda, no es lo mismo comerse un platillo, nada más, que puede estar muy rico, pero nada más comerlo a entenderlo. Claro. Sí, y eso es lo que tienen que hacer. Ahora, pues también, o sea, hay mucha, por ejemplo, enero estuvo muy, muy tranquilo en toda la ciudad, ¿no? O sea, yo he platicado con amigos restauranteros y todos, oye, estuvo muy tranquilo todo el rubro gastrómico, efectivamente, ¿no? O sea, este enero en particular y luego las lluvias y todo, y sufrimos y nos ahorca un montón la cuestión de, pues, todo lo que conlleva tener un negocio, poner un negocio y es muy complicado. ¿Cómo sobreviven a eso? A veces, buscando comensales, o sea, nosotros también tenemos, hacemos eventos, por ejemplo, ahora en nuestro aniversario viene el chef, este de Michelin, Carlos Gaitán, sí, el primer mexicano que obtuvo su estrella Michelin, viene con nosotros a Fuego Santo, cocinamos, vamos a hacer una cena con ese perfil Michelin, donde van a poder probar cosas muy interesantes y bueno, ese tipo de cosas, pues, nos ponen también la mira, ¿no? Decimos, a ver, con todos nuestros amigos cocineros, con toda la gente de la industria, dicen, mira, traen este chef, traen una propuesta y yo estaba hablando con alguno de los otros chefs, el chef Jairo Villalbazo que va a cocinar con nosotros también, le dije, a ver, vamos a aventarnos una cena perfil Michelin para que la gente vaya viendo, ahora que van a entrar las estrellas Michelin aquí a Baja California, que vayan viendo también cómo está eso, ¿no? Que vayamos conociendo, vamos a proponer, vamos a experimentar ciertos platillos, ¿no? Tendencias técnicas, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo está eso que van a entrar las estrellas Michelin a Baja California? Sí. He escuchado otros comentarios al respecto, pero, a ver, para los que no sabemos nada del tema, ¿qué significa eso? ¿Por qué no estaban antes? ¿Por qué ahora sí? Bueno, la estrella Michelin es un reconocimiento, es una guía que se da a ciertos restaurantes que cumplen con un perfil, ¿no? Van, pues, de una forma anónima, van, investigan todos los restaurantes, comen, y si cumples con todo el perfil, pues, te van a dar este reconocimiento, ¿no? Regularmente son restaurantes, bueno, principalmente en Estados Unidos, en Francia, en ciertos países, y ahora en México, este año van a entrar, ¿sí? Ya por parte de la Secretaría de Turismo y el gobierno han incurrido mucho ahí para que puedan entrar y, por fin, ya se logró que estuvieran, nosotros ahorita están haciendo como las evaluaciones, es complicado, muchos restaurantes todavía no estamos acostumbrados a estos parámetros de que nos puedan medir desde el servicio, la calidad de la comida, obviamente, la forma de, pues, todo, ¿no? Prácticamente toda la estructura del restaurante se va a someter a una evaluación y, por supuesto, que lo principal son los platillos, ¿no? O sea, que te cumplan con un cierto perfil, con una calidad y es muy bueno para California porque aparte que va a traer mucho turismo, nos va a obligar, ¿no? A los que queremos de alguna forma o tenemos alguna intención en algún momento de estar en esa guía, pues, a mejorar nuestras propuestas, nuestros conceptos, nuestras técnicas, ¿no? Y es a donde de alguna forma queremos llegar y te repito, no es por la cuestión económica, es por la cuestión de que estás haciendo bien, ¿sí? O sea, porque hay muchas guías, seamos francos, hay muchas guías que, pues, a veces el amigo y así, ¿no? Estas son guías que realmente premian a la gente que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, es importante, a nosotros nos interesa pertenecer a todo este sector culinario que está haciendo las cosas bien, tener una propuesta diferenciada, una propuesta que la gente reconozca y que nos entienda, ¿no? O sea, mucha gente puede decir, ah, no, pues, cuando yo llegué aquí a Baja California, ah, vendes tlayudas, ¿no? O sea, como, no entienden bien cuál es todo el proceso, ¿no? Y van evolucionando. Y yo actualmente en Piedacenta sigo vendiendo tlayudas. Ok. Ya con un concepto un poquito diferente, ya con una interpretación también, con una tropicalización. Ok. Pero sigue siendo tlayudas, ¿no? Las mejores tlayudas, porque me voy, cuando empecé con esto, me fui a Oaxaca a buscar a las mejores tlayuderas, ¿sí? Entonces, fuimos a esta comunidad y las pusimos a competir prácticamente, ¿no? Y desde entonces, o sea, obviamente para las cursales de la Ciudad de México para acá, nos han vendido tlayudas, ¿no? La señora Nancy se llama. Ok. Y nos ha vendido tlayudas y, pues, de muy buena calidad, ¿no? Entonces, las tlayudas, el frijol, que es un frijol chiquitito, este, el asiento, el tazajo, la cecina enchilada, el quesillo, todo eso lo tenemos de allá. Ya. Para conservar esa receta, ¿no? Y muchas veces la gente, los más estrictos, por así decirlo, ¿no? Son los mismos mojajajajajos que llegaban a decir, ah, no, así no son las tlayudas. Oye, entonces, ¿cómo son? ¿no? Ah, es que allá las hirven cerradas y luego, en algunas zonas las hirven cerradas, en algunas zonas las hirven abiertas, en algunas le ponen chugá, le ponen repollo, y, en fin, o sea, hay muchas formas, ¿no? de presentar la tlayuda, pero sí muchas veces el comensal, pues llega y sin suficiente información nada más porque una vez se la comió en Oaxaca de cierta forma piensa que ya son las tlayudas y pues nosotros nos hemos metido mucho a esa parte de la investigación y cada uno de los platillos pues tiene esa identidad ¿no? y empezamos también a presentar tlayudas de repente de concepto ¿no? por ejemplo una tlayuda portobelo le ponemos en vez de asiento de cerdo para hacerlo un poquito más saludable le ponemos pesto y bueno vamos probando, vamos presentando diferentes propuestas a la gente le ha gustado y pues nos han aceptado bastante bien ok, que interesante oye David fíjate ya ahorita pues tienes un camino recorrido ¿no? ¿qué estrategias utilizas para clientar un restaurante? porque no sé si es en automático que lo haces y la gente llega sola o imagino que con la experiencia que tienes el día de hoy pues ya has de saber pues ese caminito ¿no? ¿cuál sería o cuáles son tus estrategias? ¿voy a abrir un lugar nuevo? o sea de por sí ya me queda claro todo lo que me has dicho de que puedes cuidar la calidad el concepto, la historia del lugar etcétera, etcétera metiéndonos a lo mejor no sé si haces marketing o si es automático que la gente se va corriendo la voz o ¿qué estrategias te han funcionado a ti? fíjate que bueno curiosamente en este punto donde estamos no hacemos mucho marketing estoy ahorita ya estructurando un departamento de mercadotecnia para que vaya tú trabajando porque es importante no es muy importante la parte de mercadotecnia ¿no? si estamos ahorita un poco saturados de trabajo pero lo que tú decías de cómo vas generando esta estrategia cómo la gente te va conociendo pues es trabajando todos los días aquí tengo una una estratega de mi lado que es mi esposa Lupita y Lupita también me ayuda mucho es una excelente public relacionista que es una persona genuina es una persona que realmente comparte estos mismos intereses que yo tengo ¿no? de presentar platillos de mucha calidad una propuesta diferenciada y ella ayuda mucho ¿no? la gente la ve muy bien ella simpatiza mucho con ciertos sectores también de mujeres siempre está apoyando a las mujeres en como diferentes asociaciones y lo hace porque le interesa ¿no? realmente se preocupa porque la gente esté bien ¿no? y de esa forma pues la gente también nos ve de regreso y dice ah pues va y prueba nuestros restaurantes prueba nuestros conceptos si es que la gente te conozca ahorita vamos a tener una campaña también en radio en Next FM vamos a tener en FM Globo y en la mejor ¿no? vamos a tener una campaña fuerte espectaculares también de repente por ahí ponemos algunos para tener esta para que la gente se acuerde que estamos ahí o sea si hay que invertirle ¿no? en redes sociales también hay que estar ahí presentes ¿no? pero bueno si es muy importante partir de un concepto de calidad un concepto que se preocupe por el comensal ¿no? ok si y digo me llamó la atención que me mencionaste por relacionistas o sea entonces crees que realmente es mucho de relaciones públicas imagino que también hasta cierto punto pues yo sé que tu marca personal también es fuerte ¿no? o sea en la industria te conocen obviamente los lugares que manejas también pues la gente los conoce ¿tú crees que eso también influye en el resultado final? si definitivamente definitivamente como te decía es un trabajo de años es un trabajo que vas día a día picando piedra aprendiendo todo el tiempo ¿no? o sea involucrándose de repente traemos chefs o nos visitan chefs de otros lados y aprendes ¿no? mismo chefs de aquí que traen técnicas interesantes a ver te van compartiendo manejo de producto los productores también cuando por ejemplo se me ocurre ahorita Hamad que viene y decimos a ver te voy a comprar un atún pero me vas a enseñar a ronquearlo ¿no? ya aprendimos a ronquearlo con ellos y después seguir dándole continuidad aprendiendo a conservar los productos aprendiendo a respetarlos a presentarlos a prepararlos obviamente ¿no? es cuestión de capacitación ahorita tenemos la oportunidad ya en la en la Coparmex de estar en el consejo y estamos tratando de incorporar también cursos de capacitación vinculación con empresas o sea todos los restaurantes como podemos vincularlos con las diferentes empresas en la Carirac también estamos tratando de pues siempre ser muy activos ¿no? y tener presencia ayudar de forma colectiva a pues los restaurantes ¿no? de alguna forma presentar por ejemplo a mí me llega un producto un antioxidante que me puede hacer el paro para que mi aguacate considere que conserve la calidad dos días ¿no? sin que pierda entonces se los comparto en un chat que tenemos a ver señores tengo este producto quien lo quiera ahí está en la mesa ¿no? o sea compartir esos que a veces se guardan celosamente cambiar esa percepción y decir a ver voy a abrir todo lo que yo tengo y voy a compartir con el rubro gastronómico voy a hacer crecer la industria que a la vez me hace crecer y me da más relevancia ¿no? y eso es lo que yo podría invitar a la gente del medio es pues compartan lo que tienen adelante ¿no? o sea tío si tienes una receta secreta pues la compartas pero si tienes ciertos factores procesos que pueden ayudar colectivamente pues adelante ¿no? o sea nosotros hemos tratado mucho de a todos los restauranteros por ejemplo el evento este que hacemos los invitamos ¿no? a los chefs que vienen y los que ya conocemos obviamente invitamos primero a nuestros amigos porque son los que estamos cerca pero abrimos la convocatoria y decimos ¿quién más quiere estar? es un concepto donde probamos donde traemos donde conocemos gente también son relaciones públicas claro esos eventos porque también ahorita vamos a hablar de mexología esos eventos son estrategias también para pues estrategias de marketing al final del día ¿no? para también dar a conocer pues tus restaurantes y todo o no es la idea no es la idea si funcionan como estrategia a final de cuentas o si funcionan por un impacto positivo porque estamos uniendo a la industria la gente nos está conociendo a final de cuentas también o sea estamos invirtiendo todo nuestro tiempo y si te da ese beneficio ¿no? pero nuestra intención es que la toda la industria se nutra que ahí mismo pueden hacer relaciones públicas y ahora tú puedes ver o sea de repente veo que un chef se va a Oaxaca y otro chef se va para estos lados a los restaurantes que hemos estado involucrados o los bartenders también vienen y están creciendo la industria lo que nos interesa es que Baja California sea mejor en la parte gastronómica uno de los principales destinos turísticos en el país es Baja California y el turismo que viene el 23% del turismo viene a cuestiones gastronómicas entonces esto se está detonando por todas estas actividades que estamos haciendo en conjunto y porque estamos poniendo todo en la mesa dijimos a ver vamos a hacer estos eventos el mixología también que es un evento donde tenemos a los mejores mixólogos de la república que vengan y compartan y que pasa pues los demás la demás industria te ve y saber quién es el chef David no o sea qué trae este cuate qué está proponiendo qué tiene y pues sí es una ventaja que nos da al final te va poniendo el mapa nos va poniendo el mapa y vamos estando vigentes la conversación claro y nos obliga a nosotros a ser mejores a tener técnicas más interesantes y estar ahí proponiendo siempre buscando y por eso surge también Yadro porque ya tenemos suficiente capital por así decirlo para poner cocteles como los que tenemos en Yadro que es un lugar que realmente la coctelería es lo principal todo además está muy bonito el arte la entrada las luces la música pero lo principal son los cocteles y la gente va ahí por un buen coctel entonces eso es lo que lo que nos ha dado este liderazgo en la industria en cuestión de que hacemos estos eventos y pues la gente se va sumando y pues la idea es tener a más gente interesada cada vez y luego me hablan y me dicen oye ¿por qué nos das unos cursos y adelante? o sea ahorita estamos trabajando con el culinary también estamos dando capacitaciones para alumnos del culinary en cuestión de la barra y de repente pues ya me invitaron también a dar algunas clases de gastronomía también y yo encantado ¿no? si me acuerdo cuando tenga el tiempo ahorita estamos apretados el tiempo pero si me interesa y si me interesa contribuir con la industria me interesa ayudar a pues a estudiantes sobre todo ¿no? y me hablan muchos muchos estudiantes porque nos han invitado en diferentes universidades a compartir un poquito de lo que hacemos y me encanta me encanta esa jovialidad que tienen y todo que te están preguntando y o sea está muy padre porque van aprendiendo y vas generando pues al final de cuentas un legado ¿no? muy interesante toda esa energía que dices también que te transmiten David platícame ya casi para finalizar tu filosofía personal o sea tú ¿te riges bajo alguna filosofía que aplicas pues en tu forma de hacer negocios y de crear nuevas marcas? mira mi filosofía de vida es principalmente con con mis hijos compartir con ellos son mi motor a final de cuentas mis tres hijos mi esposa no son soy una persona muy de familia es compartir hacer las cosas bien es no ser individualista sino compartir la comunidad hacer crecer de forma colectiva a la gente que te rodee eso es lo que a mí me gusta mucho me gusta que mis hijos lo vean que aprendan a hacer las cosas bien que sean personas honestas eso es lo que a mí me mueve ¿y crees que eso también ha influido en el éxito? claro claro porque la gente confía en lo que haces ok ¿no? entonces yo creo que si es básico ¿no? la cuestión de la honestidad la cuestión de de ser una persona trabajadora que estar ahí todo el tiempo este pues tratando de compartir ¿no? o sea tratando de para afuera ¿no? siempre viendo por el por ejemplo a mí me interesa mucho Baja California me interesa mucho que ahora que ya Baja California que es algo que no no te platiqué hace ratito pero yo me quedé aquí en Baja California porque pues me encantó la gente ok ¿no? o sea aquí tengo mis mejores amigos y realmente aprecio mucho a la gente que está aquí ¿no? digo también en la Ciudad de México pero no te reciben como te recibe la gente de Baja California ya mis hijos más chiquitos nacieron aquí como te decía entonces yo ya soy tijuanense claro yo llevo aquí pues ocho años casi nueve años aquí y yo me considero tijuanense ¿sí? y nací en la Ciudad de México pero al final de cuentas ya mi vida está hecha aquí me gustaría ver la ciudad que crezca que sea muy próspera detalles que se vayan componiendo ¿no? ayudar a toda la gente que va pasando porque siempre van a vamos a tener aquí es una ciudad de paso ¿no? entonces tratar de dar la mejor experiencia a la gente que venga ¿no? y como te digo hacer que sea la industria ¿no? ok muy importante si fueras a iniciar mañana otra vez todo desde cero ¿cuáles serían los pasos muy puntuales que harías en términos de negocios para crear un nuevo negocio independientemente si es restaurante o no? digo ya me queda claro tu pasión por la industria ¿cómo lo harías? tienes que hacer un plan ¿sí? tienes que definir un concepto ok tienes que hacer tu estructura administrativa ok y tienes que ejecutar ¿no? principalmente esa parte de la ejecución que muchas veces se queda todo en papel o se queda en idea es ese pasito ¿no? que tienes que dar y decir ok voy a empezar un restaurante aquí está mi concepto ok ¿no? este ver el mercado por ejemplo ahorita tú dices restantes si hay mucha cuestión gastronómica aquí pero también es un mercado muy saturado claro ¿sí? y eso lo deja o sea yo cada vez veo restantes por acá restantes por acá digo híjole nos estamos dividiendo todo todavía el mercado no está tan maduro ¿no? entonces sí analizar el mercado donde se van a meter que sea sustancial ¿sí? que sea autosustentable que te puedas ahí realmente te pueda dar los elementos para seguir creciendo día con día ¿no? ahorita ya el mercado gastronómico está muy saturado ese es un hecho y hay para todos ¿no? porque también la ciudad está creciendo impresionante ¿no? está creciendo para arriba y este llega gente o sea de todos lados como bien decías ¿no? Tijuana pues es una ciudad muy noble abraza a todo mundo tanto empresarios ciudadanos o sea quien llegue de fuera entonces yo creo que al final del día sale solo para todos ¿no? pero eventualmente como tú dices pues los que van a permanecer pues son los que hagan las cosas bien ¿no? exacto los que tengan su concepto los que pues chamben al día a día ¿verdad? no los que están jugando a ver si si me sale bien esto ¿no? sí 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 es un negocio noble y si es un negocio muy matado es muy muy pesado estar en una cocina estar en todo lo que tenga que ver con restaurantes es muy pesado es muy bonito no es para todos definitivamente es un negocio donde estás mucho en contacto con la gente sí es mucho relaciones públicas es un negocio donde vas a platicar que también te tiene que apasionar esa parte ¿no? de llegar con el comensal de ver estamos al final de cuentas en la hospitalidad ¿no? entonces tienes que debes tener esa pasión por el servicio ¿no? tratar de que toda la gente que vaya se la pase muy bien esa es nuestra chamba ¿no? por medio de la comida por medio del servicio por medio del ambiente por lo que tú quieras pero esa es nuestra chamba ¿no? entonces sí tienes que tener esa pasión debes de tener esa pasión si no no funciona terminan frustrados no sostenibles y no y si es un negocio muy demandante perfecto pues David ya para finalizar lo último que me gustaría preguntarte es con la experiencia que tienes al día de hoy ¿qué le dirías al David de no sé vamos a decir 20 años al que estaba estudiando en el TEC de Monterrey que el que estaba trabajando de mesero que ahora tiene 4 o 5 negocios diferentes ¿qué le dirías o qué haría diferente? no sé si algo diferente en este punto dedicar más tiempo a mi familia a lo mejor ok sí porque sí sacrificas muchos tiempos importantes para la familia yo quedamos bien yo creo que es una pregunta muy difícil a ver ¿qué te diría? o sea como consejo empresarial sobre todo este que oye pues no es que qué es lo que va a pasar sino sino pues vete preparando por esto ¿no? para que tengas más herramientas que a lo mejor a ti no sé si lo que te costó hacer en 10 años en 5 en 20 pues que lo puedas hacer menos tiempo o si crees que a lo mejor que no hay atajo y en tu experiencia o sea cómo te sucedió a ti a lo mejor pues era la única forma ¿no? yo creo que pues la constancia es algo básico a lo mejor qué hubiera hecho diferente a lo mejor hubiera empezado en el ramo gastronómico antes sí porque o sea hubiera puesto el primer restaurante o no hubiera cerrado a lo mejor el de la burger hubiera dado continuidad a ese proyecto como te decía también brinqué a otro algo muy diferente pero bueno a final de cuentas también creo que todo lo que vas haciendo te va enriqueciendo ¿no? creo que no te comenté también estudié fotografía y incorporo mucho esa parte de la fotografía en lo que hago de los restaurantes o sea la parte artística entonces es algo que me encanta y como te digo cada cosa que vas dando es enriquecedora lo que a lo mejor hay de diferente son las cosas que no han sumado ¿no? las quitaría ok pero de ahí en fuera yo estoy muy agradecido con Dios por las oportunidades que nos ha dado por la gente que se ha cruzado en mi camino sí por mis hijos o sea es lo máximo que tengo claro este que son niños de bien todos ¿no? entonces es importante exactamente ok pues mi estimado David pues nada más ya agradecerte pues el tiempo que le dedicaste aquí a visitarnos el día de hoy este agradecerte el tiempo y pues por ahí compártenos las redes sociales si tus redes son personales o públicas pues nos puedes compartir o si no las comerciales de los negocios ok para que ahí la gente pueda ver un poquito y conocerte más ¿no? sí yo estoy como Dave Alarcón en Instagram piedrasanta.rest fuegosanto.rest y yadro.mx esos son los los instagrams de estos negocios Oaxaca California está en Baja Flavors que es un proyecto digo nada más rápidamente te menciono que es un proyecto que trata de proyectar la gastronomía de Oaxaca California a nivel nacional e internacional si te fijas si entra en Oaxaca California pero dentro de Baja Flavors entonces lo que quiero hacer es todos los sabores de Baja California exponerlos en diferentes lugares ok no para allá va y ese es Baja Flavors y mexologia.mx es la otra ok excelente pues David nuevamente muchas gracias por la por existir aquí el día de hoy y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy o escuchando según la plataforma que hayan elegido esto fue el episodio número 44 con el chef David Alarcón David gracias nuevamente muchas gracias un café por la invitación y a toda la gente que nos está escuchando ojalá que un granito de arena les podamos aportar seguro que sí así será gracias gracias